Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego el volante que cargo no diré Solo el pamparrón publica de qué, sencillo y reservado así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va Baja tus amigos, cuál es oro real, me fijo en detalles y dar Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego el volante que cargo no diré Solo el pamparrón publica de qué, sencillo y reservado así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va Baja tus amigos, cuál es oro real, me fijo en detalles y dar Al toro le brinqué y aún sigo de pie, navego el volante que cargo no diré Solo el pamparrón publica de qué, sencillo y reservado así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va Baja tus amigos, cuál es oro real, me fijo en detalles y dar Al toro le brinqué y aún sigo de pie No hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va Baja tus amigos, cuál es oro real, me fijo en detalles y dar